Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques, por juegos en familia. El cine, por el living. Estar cerca, por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos. Y si tienes indicación de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19 y la influenza. Revisa el calendario de vacunación. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Viña del Mar se reunieron nuevo gobernador regional, alcaldes y constituyentes electos. Con entrega de los terrenos a la empresa, se inició construcción de nuevo puente Limache de Concon. En espacio recreativo, Don Elías de Valparaíso se realizó masiva fiesta sin respetar medidas sanitarias. Este 11 de mayo se inició el llamado especial para adultos mayores 2021 del subsidio de arriendo. Estará con nosotros en la entrevista, en nuestra edición de noticias, Evelyn Mancilla, Seremi de Vivienda y Urbanismo, para que nos cuente sobre los requisitos de postulación. Por cierto, también el monto de los beneficios y, por último, muy importante, la modalidad de postulación. Entonces, Evelyn Mancilla estará en algunos minutos más con nosotros para contarnos del subsidio adulto mayor, versión 2021, llamado especial del 11 de mayo al 14 de junio, ambas fechas inclusive. Vamos ahora, tras los titulares, a conocer el detalle de las informaciones. En Viña del Mar se reunieron nuevo gobernador regional, alcaldes y constituyentes electos para analizar acciones de trabajo para sus comunas. Estas fueron sus declaraciones. Nuestra primera tarea, que es la tarea inmediata, es conformar el Consejo de la Sociedad Civil Regional, el COSOC, y también elaborar su reglamento para dar garantías precisamente de lo que hemos dicho en campaña lo vamos a cumplir y que tiene que ver con la participación y la democracia directa. En segundo lugar, vamos a abordar una tarea que es inmediata, que tiene que ver con la precariedad laboral, producto de la crisis sanitaria, producto de la crisis económica, la crisis ambiental, producto de los dos dígitos que hay en materia de cesantía. El gobernador regional no genera empleos, pero sí intenciona recursos, precisamente para la reactivación de la actividad económica, para la reactivación del trabajo productivo, y en ese sentido nuestra centralidad también va a estar puesto en los trabajadores y las trabajadoras que hoy día se encuentran precarizadas y se encuentran precisamente sin fuentes de trabajo, sin fuentes de desarrollo laboral. Le quiero solicitar al Intendente Martínez que no comprometa recursos, que no comprometa recursos de forma tal de que no nos deje maniatados con respecto a nuestras decisiones presupuestarias a nivel regional. Hay un convenio de programación con Carabineros, que involucra algo así como 24.000, 26.000 millones de pesos para ponerlo en práctica a partir del año 2022. Y yo le quisiera pedir también, a propósito que están ustedes aquí, quisiera pedirle que prevalezca el espíritu democrático. Somos una autoridad electa democráticamente, hemos obtenido 300.000 votos, y por tanto vamos a ejercer nuestras funciones y nuestras prerrogativas. Y por tanto, para poder comprendernos y entendernos de buena manera, yo le quisiera pedir al Intendente Martínez y a su Consejo Regional que se obtengan hoy día de seguir comprometiendo recursos que van a involucrar la gestión presupuestaria del gobernador electo a partir del año 2022 en adelante. Creemos en la política colaborativa, porque se puede hacer política de manera diferente, y el llamado también es a poder motivar, no tan solo a los candidatos y candidatas electas, constituyentes, concejales, alcaldes y el gobernador, sino también a seguir motivando a la gente, a los vecinos y a las vecinas a que participen, porque esto, esto que se está viviendo hoy en nuestro país, no es solamente por nosotros, sino es realidad esa esperanza de todos ustedes, de quienes votaron, de quienes participaron en los distintos programas de gobierno local, y que sin duda el trabajo seguirá siendo colaborativo. También doy fe de la política bien tratante, creo que es tiempo de que demostremos que las cosas pueden ser diferentes, así que la invitación es a seguir sumándose, que esto está recién empezando, y sin duda, tanto en los territorios, en las comunas, en Valparaíso, pero también a nivel nacional, vamos a tener un nuevo Chile. A los vecinos quilpueinas y quilpueinas, asegurarles que día a día trabajaremos con mucha fuerza para profundizar los cambios que ellos nos han solicitado durante estos largos tiempos, vamos a trabajar por el medio ambiente, vamos a revisar los proyectos inmobiliarios, vamos a trabajar también para que la diversidad tenga cabida en nuestra comuna, por los pueblos originarios, por los niños y por las niñas, por nuestro medio ambiente, necesitamos buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. Así que nuestro compromiso está presente con la mujer, con los adultos mayores, con la salud, tenemos grandes desafíos. El día de hoy nos hemos juntado para proponer una base estratégica de trabajo, que tenga en su base el cuidado, eso significa que entendemos que no hay ninguna autoridad que por sí sola pueda, que no hay ningún municipio que tenga que destacar sobre el otro, sino más bien en una lógica asociativa de colaboración, respeto y por sobre todo humildad con autoridades a pie, que sepan dónde está el bache y el hoyo de la calle y las necesidades y motivaciones de las comunas que representan y de los distritos también que representan y por supuesto con Rodrigo Mundaca con las necesidades y dolores de la región de Valparaíso. Agradecerles la reunión de hoy, fue muy provechosa, mandar un saludo a nuestros vecinos de la comuna de Olmue, con don Rodrigo también concordamos con lo que estamos viviendo como comuna que es la escasez hídrica, así que en ese sentido vamos a recibir todo el respaldo y todas las comunas van a recibir el apoyo en forma equitativa, también en el tema COVID necesitamos en lo inmediato también afrontar eso con la necesidad con los vecinos que lo han pasado muy mal estos últimos 18 meses, tenemos muchas problemáticas que abordar pero también el apoyo que nos dio la ciudadanía de la comuna de Olmue con una amplia mayoría, tenemos que estar a la altura de ese respaldo y por lo tanto el compromiso es el doble con ellos. Se inició construcción de nuevo puente Limache en el sector de la población independencia en la comuna de Concon. El nuevo puente Limache en la comuna de Concon se ubica en el sector de población independencia, viaducto que tendrá una longitud de 120 metros, obras de construcción que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección de Vialidad y que se iniciaron con la entrega de los terrenos a la empresa que ejecutará los trabajos. Es importante que se está haciendo en una primera etapa, a nuestra espalda pueden ver el puente Limache, el límite entre la comuna de Concon y Limache, que hoy día es un puente que ya cumplió su ciclo, tiene que ser reemplazado por una nueva infraestructura, que sea un poco más ancha, que permita elementos de seguridad para las personas que transitan el vehículo, los camiones, el importante flujo industrial que tiene acá, pero también con las personas. Aquí viven cada día más personas, circulan. Hoy día no es seguro para las personas cruzar ese puente peatonal. Así que lo que se va a hacer es hacer un espacio para que inclusive se pueda proyectar en el futuro una ciclovía, por ejemplo. Esta es una tremenda inversión de casi 5.000 millones de pesos. Esta es una sobra que, tal como se ha dicho, es una primera etapa. Lo que la gente ha aspirado es un proyecto global. Por eso es que en la siguiente etapa se cambia esta pasarela donde estamos hoy día, se amplía, se pone en condiciones legales y formales para acceder a ella. Además se hace un nuevo acceso a la escuela Puente Colmo, que es importantísimo, que la gente lo está pidiendo, y mejora la seguridad. Aquí ha habido muchísimos accidentes, justamente en este lugar de la curva, donde el flujo es muy alto y la cantidad de camiones. Por lo tanto, hacía mucha falta el mejoramiento de todo el entorno. Durante el desarrollo de las obras deben implementarse desvíos, que serán informados oportunamente a la comunidad. Lo mismo que las modificaciones de infraestructura del servicio de agua potable rural del sector. Digamos, los atrasos, lo que se pueda producir, ¿no es cierto?, sean los menores posibles, sobre todo, que va a haber alguna complicación, tal vez, en el tema del tránsito, y esperamos que sea lo más fluido posible. Por eso hemos tomado contacto también con la empresa, que va a estar a cargo de la construcción, que el mandante es el MOB, sin duda, pero que nos ha permitido el Seremie contactarnos directamente con la empresa para tener el feeling, digamos, de lo que está sucediendo en el momento de la construcción. Así que nos alegramos de esta inversión pública a través del MOB, así como viene también la inversión pública del puente hacia el río Aconcagua, así como está la inversión que se está haciendo y se está terminando ya de la entrada del camino fuerte a Guayo. En fin, obras importantes del crecimiento y mejoramiento, digamos, para nuestra querida comunidad de confort. El proyecto considera la demolición y reposición de la estructura, además del mejoramiento de sus accesos. También habrá obras fluviales para defensa del puente e iluminación. Los siguientes son los datos de la pandemia. En la región de Valparaíso tenemos 302 casos nuevos acumulados a la fecha, 92.813, casos activos 2.456. No tenemos decesos. De acuerdo al informe del Minsal, el que corresponde a las últimas horas, acumulados a la fecha, 2.465. En el territorio nacional, casos nuevos, 4.778 acumulados, 1.300.629 casos activos, 35.294 fallecidos, 32 en el país. Con respecto al calendario de vacunación en contra del coronavirus, este jueves 20 de mayo corresponderá primera dosis a personas de 31 años. Además, se inoculará a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional con comorbilidades. Vacunación de segunda dosis para población inoculada con la primera entre los días 19 y 25 de abril. Personas rezagadas de 35 o más y rezagados crónicos entre 25 y 29 años. Les recordamos en relación al plan Paso a Paso que a contar de las 5 horas del día jueves 20 avanzará a fase 2 o transición la comuna de Limache. Además, a contar de las 5 horas del mismo día jueves avanza a fase 3 o preparación la comuna de Concon, también San Esteban y Putaento. Ante fiesta masiva realizada este martes en el espacio recreativo Don Elías, ubicado en Santos Osa de Valparaíso, la autoridad sanitaria procedió al cese del funcionamiento del restaurante y terraza del lugar e inició el sumario sanitario correspondiente. A tal llegó la irresponsabilidad del organizador que incluso agradeció a los asistentes a través nada menos que de redes sociales. Y este video quiero agradecer a la gente de Valparaíso, de la Quinta Región, se portaron excelente, excelente. Fue tremendo martes, tremendo show, muy agradecido. A toda esa gente que no pudo entrar, se vienen unas sorpresas. Durante la noche del día de ayer recibimos imágenes de la realización de un evento en un centro recreativo acá de la comuna de Valparaíso. Razón por la cual acudió personal carabinero, el cual no pudo constatar el hecho. Pero dado a las imágenes y las acciones que se pudieron observar en base a la evidencia, nuestra oficina territorial de Valparaíso acudió al lugar y dado al incumplimiento de las normatías sanitarias, procedió al cese de funcionamiento del restaurante y la terraza. Queremos hacer un llamado a la ciudadanía a respetar las normatías sanitarias. Se viene un fin de semana largo, por lo cual, en un tipo de fiscalización en conjunto con las fuerzas armadas y carabineros, estaremos fiscalizando los distintos puntos de la región, de tal manera que la ciudadanía respete las normatías sanitarias y esto nos permita seguir avanzando a paso firme en el control de la pandemia. Prendemos que las personas estén cansadas, ¿cierto?, de estar en tanto tiempo encerrado y eso hace que las personas pierdan esta percepción de riesgo, haya menos percepción de riesgo y tengan actos que son de gratitud en el momento y eso a veces produce riesgo para las personas. El Ceremi de Salud sí ha hecho sumarios sanitarios, sí ha hecho fiscalizaciones, yo no tengo en este momento los números, pero sí se han hecho fiscalizaciones y sumarios sanitarios en aquellos lugares donde no se están respetando las medidas de autocuidado y sanitaria. Yo creo que es importante que entendamos todos que este virus es muy contagioso y que todos queremos tener más libertades, todos queremos terminar con ello y es por eso que reiteramos que lo que hacemos cada uno de nosotros y aquellas situaciones que son de riesgo, que la hagamos con las medidas de autocuidado. Si yo voy a salir y voy a interactuar con otra persona, hacerlo al aire libre y si voy a estar en un lugar encerrado, tener un lugar ventilado. Si todos entendemos que lo que hacemos cada uno de nosotros implica o tiene un riesgo mayor para los otros, vamos a poder ir saliendo todos juntos. Bueno, aquí está, pues, la había anunciado y ahora la saludo, Evelyn Mancilla, Ceremi de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo está, Ceremi? ¿La veo bien? Ah, muchas gracias, muy bien, con el ánimo bien arriba, porque gracias a Dios tenemos salud, tenemos la posibilidad de trabajar a distancia, así que muy bien, gracias a Dios. Contenta, señor, contenta. Sí, eso se agradece, sin duda. Y bueno, pero hablemos de buenas noticias. Hablemos del subsidio de arriendo al adulto mayor. Este es un programa especial, entiendo, y usted me entrega más datos de aquello. Así es, nosotros normalmente durante el año tenemos distintos llamados a distintos beneficios del mismo. Bueno, y en este caso tenemos los subsidios de arriendo. Tenemos el subsidio de arriendo regular, el de la clase media que terminó hace poco, y ahora también tenemos un llamado especial. Especial porque es especialmente para nuestros adultos mayores. Para nosotros los adultos mayores son aquellas personas que tienen sobre los 60 años, y todos aquellos son los que están invitados a poder postular a este subsidio de arriendo en un llamado especial para ellos acá en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bien, y además de estos 60 años o más, ¿cuáles son los otros requisitos o condiciones? Bueno, es súper importante que puedan contar con su registro social de hogares. Acuérdense que el registro social de hogares es súper importante porque es lo que les permite poder postular a todos los beneficios del Estado. Además, en el registro social de hogares no tener más de un 70% de vulnerabilidad. Eso es uno de los requisitos. Además, debe tener una renta mínima de alrededor de 5 UF, que son como 147 mil pesos, que es lo que se iguala a la pensión básica solidaria. ¿Por qué se pide una renta básica? Porque el subsidio puede cubrir hasta un 95% del valor del arriendo de una propiedad, pero la idea es que la persona tenga el dinero para poder hacer ese 5 o 10% que no cubre el subsidio y que ellos lo puedan pagar también. ¿Hay que tener ahorro mínimo? Sí. Si bien no es necesario contar con todo lo que hacemos antes de toda la vida tener un ahorro mínimo, es necesario poder contar con una UF, que es lo que se necesita para poder hacer los gastos notariales. Ahora, este subsidio dura alrededor de 24 meses. Por lo tanto, el espíritu de este subsidio es precisamente poder otorgar un monto en dinero que va directamente depositado a la cuenta del arrendador de la propiedad para que las personas también puedan tener algún tipo de holgura económica. Y el espíritu de este subsidio, principalmente, además de ayudar a nuestros adultos mayores, es favorecer a todas aquellas personas que, por ejemplo, más adelante quieran postular a una vivienda definitiva y, a lo mejor, ese dinero que se están ahorrando en el monto del arriendo lo puedan ocupar para poder ahorrar en su libreta de ahorro para la vivienda. ¿El beneficio por cuánto tiempo se extiende? ¿Sólo por estos 24 meses o es posible renovarlo? La regla general es que es cada 24 meses. Son 24 meses. Pero si la situación de la familia o de este adulto mayor persiste y nosotros podemos corroborarlo, sí existe la posibilidad de poder renovar el subsidio por 24 meses más o por un tiempo prudente para que este adulto mayor sienta que el Estado también lo está apoyando. Si una persona mayor obtiene este subsidio, ¿cuánto tiempo tiene para aplicarlo? Normalmente los subsidios tienen 12 meses de vigencia para poder ser aplicados. Ahora, en el caso de los subsidios de arriendo, dentro de los requisitos, es que la persona debe estar ya arrendando una propiedad. Entonces, bajo esa misma propiedad que está arrendando actualmente, se le entrega inmediatamente el monto del arriendo. Por lo tanto, no debería pasar un periodo de laguna donde la persona no tenga cómo cobrarlo, que es lo que pasa con los otros subsidios que a veces se les entrega el certificado a la persona y no pueden inmediatamente poder comprar una vivienda. Pero mira, Carlitos, yo antes de que terminemos, solo quiero decirte que para mí son muy importantes los adultos mayores. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar la riqueza de nuestro valor histórico como sociedad, que son nuestros adultos mayores, son nuestro patrimonio vivo. Y en ese sentido, te quiero decir que es muy importante poder apoyarlos en este minuto, donde sabemos todo el esfuerzo que han hecho durante la pandemia, se han cuidado, son quienes nos dan cátedras de responsabilidad cívica, social, y de todo lo que pasa alrededor. Así que solo quiero mandar un mensaje a todos nuestros adultos mayores de mucho cariño, de mucha fuerza, de muchas gracias también, y decirles que están todos cordialmente invitados a postular este subsidio de arriendo para el adulto mayor. Todo se puede hacer de manera online a través de www.mimbo.cl y por supuesto también a través de nuestras redes sociales, de la Seremia de Vivienda y Urbanismo, que es arroba Mimbo del Paraíso. Por supuesto, contáctense con nosotros y encantada los vamos a atender para poder ayudarlos a postular hasta importante beneficio. Que nadie se quiera fuera. Me sumo, sí, me sumo a ese saludo. Y lo último, lo último, ¿hay un cupo, un número de subsidios para poder postular? ¿Por qué? Porque generalmente el chileno deja para última hora lo que debió haber hecho antes. Entonces, en orden de aquello, pregunto. Sí, ojo, este subsidio partió el 11 de mayo, termina el 14 de junio y va a haber una preselección de alrededor de mil postulantes. Así es que apúrense todos a postular y ya saben, cualquier cosa, nosotros encantados de poder ayudarlos y poder asesorarlos. Y un abrazo cariñoso a todos nuestros adultos mayores que ven Quinta Edición. Igual, www.minbo.cl, ¿sí? Así es, ahí los esperamos para poder postular. Gracias, gracias Ceremia. Un abrazo, chao. Adiós. Evelin Mancilla, Ceremia de Vivienda y Urbanismo ha estado con nosotros todo a propósito del subsidio especial de arriendo para los adultos mayores. Ya comenzó el llamado el 11 de mayo, estará abierta la convocatoria hasta el 14 de junio, inclusive ese día. Seguimos con más noticias. Cordón sanitario por fin de semana largo se iniciará este jueves en la región de Valparaíso. Aun cuando las cifras están bajando a nivel regional, ad portas a un fin de semana largo, las autoridades levantaron alertas sanitarias por un posible traslado masivo de personas al litoral, tanto sus segundas viviendas. Recordemos que las restricciones de cuarentena vuelven a regir en fin de semana y feriados. Por lo que se han dispuesto un cordón sanitario regional y en el Gran Valparaíso, el cual partirá a las 18 horas de este jueves 20 de mayo y se extenderá hasta las 22 horas del domingo 23 de mayo. A partir de las 6 de la tarde de este jueves 20, instalamos los cordones sanitarios a lo largo de la provincia de Marga Marga. Sector del Orozco, bidireccional, sector del Mue, en La Dormida y en Peña Blanca, en Villa Alemana. Por tanto, queda estrictamente prohibido transitar entre las comunas dado que van a estar estos cordones sanitarios. ¿Por qué es tan importante? Porque otras veces las personas no han recibido la información a tiempo y igualmente intentan pasar y se encuentran con estas largas filas. Es importante que sepan que estos cordones van a estar instalados a partir de mañana a las 6 de la tarde. Los cordones se localizarán en los siguientes puntos. El cordón sanitario de la región de Valparaíso estará en la ruta 5 a la altura de la tenencia Carretera Petorca-Apuyalli. Ruta 5 a la altura de Yayay, en la actual Aduana Sanitaria. Ruta 57 a continuación del túnel Chacabuco, actual Aduana Sanitaria-Auco. Ruta G100F, sector Cuesta La Dormida, actual Aduana Sanitaria. Ruta 68, sector Veramonte. Ingreso a la ruta 68 desde Cuesta Zapata. Ruta F74, poblado Los Maitenes, antes del cruce hacia Lagunillas. Ruta 78 a la altura de Leida, actual punto de control sanitario. Y ruta G800, en el sector de Cuncumén. Además, los cordones sanitarios del Gran Valparaíso. Ruta 64 a la altura del monolito Batalla de Concon. Ruta F30E, Puente Las Gaviotas. Autopista Troncal Sur. Autopista Los Andes, Peña Blanca. Ruta F50, sector Los Molles, intersección Ruta F560, Lorozco. Ruta 68 en la subcomisaría de Peñuelas. Y en toda la red Merval. Los cordones sanitarios, voy a recordar, que son en la región metropolitana, en Valparaíso, en Temuco Padre de las Casas y también en el Gran Concepción. No pueden pasar las personas independientemente en la etapa del paso a paso que esté la comuna. Es decir, si hay comunas que están en paso 1, 2, 3 o 4, el cordón sanitario no puede salir nadie de la región, salvo las personas que tengan un salvoconducto. Y el salvoconducto es para situaciones muy particulares. Obviamente las personas que tienen que irse por motivos de salud, por motivos de un funeral, o por necesidades de distribuir alimentos. Pero son motivos muy, muy excepcionales. Pero, por lo tanto, el cordón sanitario no puede ser traspasado por ninguna persona independientemente de la fase que esté la comuna. Esto quiere decir que está prohibido el ingreso y salida de las zonas mencionadas durante el fin de semana, a menos que sean utilizados los documentos solicitados. Como lo son el pasaporte sanitario y un salvoconducto individual, permiso de desplazamiento colectivo o permiso único. El salvoconducto individual es posible obtenerlo solo en tres casos, como son los trámites funerarios, tratamientos médicos y mudanzas. El gobernador provincial de Valparaíso, Gonzalo Ledantec, se refirió a lo que ocurrirá con la repartición que dirige una vez que asuma el nuevo gobernador regional. ¿Cuál es la figura del gobernador regional? Las atribuciones y facultades, el Ministerio del Interior va a seguir siendo representado en la región por el delegado presidencial regional. Y el gobernador regional va a asumir las funciones de hoy día el gobierno regional. Vamos a existir con esas dos figuras porque seguimos siendo un país que tiene un presidencialismo y que tiene un presidente que es quien gobierna y lo hace a través de sus delegados presidenciales regionales. Respecto de la gobernación provincial de Valparaíso, a contar del 14 de julio en realidad, la gobernación va a desaparecer y va a ser incorporada dentro de la delegación regional. Esto es la figura del gobernador provincial de Valparaíso desaparece y todos quienes trabajan dentro de la gobernación van a comenzar a formar parte de la delegación regional. Respecto de otras provincias, lo que ocurre es que los gobernadores provinciales de aquellas provincias que no son capital de la región se transforman y se mantienen como figuras, pero en ese caso como delegados presidenciales provinciales. La gobernación provincial de Valparaíso desaparece y comienza a formar parte de la delegación regional de Valparaíso quedando todo el personal que trabaja dentro de la gobernación hoy día a cargo del delegado presidencial regional. Bien, comenzamos ya a cerrar nuestro trabajo por hoy, como siempre invitándoles para que a través de www.quintavision.cl o el fanpage Quintavision Televisión, nos volvamos a encontrar, allí están todos nuestros contenidos programáticos, también en las redes sociales, en YouTube, puede reproducir en nuestros programas. Y lo que viene al final, usted lo sabe, pero se lo recuerdo. Los indicadores económicos, como así también el informe con las condiciones meteorológicas para las horas que vienen. Muchas gracias por su sentencia. Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, hemos presentado Quintavision Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro.